Este lugar para mí es un lugar muy placentero, porque cuando estoy ahí dentro me desconecto del mundo exterior. Logro tener cierta paz y tranquilidad cuando pongo música y la pista se llena. Siento alegría de saber que otros están felices gracias a mí. La música es muy importante en una discoteca, porque si la música es mala la gente no se pone en ambiente, entonces también siento una gran responsabilidad. Este lugar lo llamaría el Rincón Sonoro, por el sinnúmero de sonidos, melodías y ritmos que pueden salir de este lugar. Sube la temperatura, te estoy queriendo el silencio, eso...